Y a Sandra ya leo aquí que se me echaba de menos, un besazo, os digo que yo también y os lo digo sinceramente porque aunque con las vacaciones me desconecto fácilmente, pero siempre hay una parte de mi lóbulo izquierdo que está pensando en mi gente, en que voy a contaros, mira Mercedes, Beatriz, Isabel, buenos días, buenos días a todos Susana ¿Cuánto me alegro? Sobre todo, ahora ya no voy a seguir leyendo porque vamos a empezar la clase, pero es una alegría que estéis ahí, que hayamos vuelto todos de las vacaciones, por supuesto espero que para todas hayan sido y para todos maravillosas, que hayáis descansado, que venimos con, como yo digo, con el kilómetro cero y con las pilas cargadas Para, pues eso, empezar la temporada, que no nos queda otra que seguir trabajando y si además trabajamos y disfrutamos con lo que hacemos, mejor que mejor, porque bueno, pues como a mi me pasa, me apetece mucho transmitiroslo, es importantísimo estar contento y hacer cosas que nos gusten Bueno, yo hoy estoy súper emocionada porque tenía muchas ganas de presentaros de lo que vamos a hablar hoy, que es un sistema de test cosmético para hacer diagnósticos faciales ¿Por qué estoy tan emocionada? Bueno, pues porque fijaos si a veces hemos hablado de cómo diagnosticar, hemos hablado de todo lo que vamos a ir observando a través de nuestros ojos, a través de lupas de aumento Incluso a través de la lámpara de gusto, que lógicamente esto no lo vamos a poder dejar de hacer Pero si es cierto que faltaba esa pincelada para poder saber los grados, los grados en los que podemos tener una piel bien nutrida, equilibrada Si es seca, si es seca, hasta qué punto es seca normal o muy seca, si coincide que está deshidratada y no estoy viendo visualmente esas escamas que ya me están diciendo lógicamente Que es que la piel está abierta y está deteriorada, no sé cómo determinar el grado de deshidratación o si realmente la tengo equilibrada Que esto es muy importante porque ya vemos con la lámpara de gud que ya es azulada pero realmente la hemos equilibrado Bueno, pues ahora ya tenemos este sistema, este sistema que se llama Diagmai Skin, os lo voy a mostrar para que veáis Seguro que ya habéis visto algún vídeo porque ya se ha publicado, este es el expositor, voy a alejarlo un poquito porque si no se ve en la imagen ahí El expositor, son tres productos, es un producto europeo, está fabricado en Francia, viene directamente desde París Y bueno, pues somos los distribuidores para toda España y eso, por eso estoy súper emocionada porque además funciona súper bien Ahora voy a hacer dentro de un ratito cuando os cuente, haremos unos diagnósticos seguidos para que veáis como hay una diferencia importante en cada uno de ellos Bueno, aparte del expositor que lleva el metacrilato, la base, los tres productos vienen muy bien identificados, el número uno, el número dos y el número tres Esos son los pasos que hay que seguir, el primero siempre es un limpiador Ahora aparece la primera pregunta, ¿cuánto tiempo tardo? ¿Tengo que tumbar a la clienta en la camilla? ¿Tengo que desmaquillarla? No, no tenemos que hacer eso, nosotros como profesionales de la estética tenemos que tener dos versiones de diagnóstico y esta era la que nos faltaba Porque la que llega a la camilla, limpiamos, analizamos, observamos, preguntamos, tal, que lleva un determinado tiempo para luego prescribir un tratamiento Con eso ya contábamos y esto nos va a suplementar con un par de minutos más ese trabajo Pero nos faltaba ese diagnóstico inmediato, esa clienta que no accede a una prescripción de un tratamiento en cabina Pero que sí quiere empezar a saber qué cuidados tiene que hacer, cuál es su rutina básica, qué cosmética la vamos a recomendar Entonces para esto es súper rápido, muy intuitivo y simplemente como lo voy a hacer yo hoy con algunas de las compañeras Es el paso 3 sin necesidad de hacer un desmaquillado, sin necesidad de tumbar a una clienta en camilla Con lo cual voy a conseguir ya los 3 datos más importantes que es los niveles de nutrición, los niveles de deshidratación Que son los 2 datos más importantes que necesito en la piel para la primera prescripción cosmética A mí me parece algo que os va a ayudar muchísimo, muchísimo, sobre todo porque la clienta lo va a visualizar en este momento Cuando nosotros hacemos un diagnóstico más completo, claro, tenemos que ir dándole todos los datos a la clienta Cuando visualizamos con la lámpara de Google debemos de hacer una foto y luego explicarle a la clienta Pues he visto esta oxidación, he visto que necesitas esto, he visto que van a salir las futuras manchas Todo esto lo tenemos que explicar y esto lo tenemos que seguir haciendo Pero no es necesario para la prescripción cosmética inicial Entonces ya vamos a jugar con dos versiones de diagnóstico perfectas Una inmediata con Diagmai Skin Que la vamos a hacer incluso si tenemos una tienda en la perfumería, si tenemos una recepción Si tenemos un pequeño despachito y nos va a llevar 2-3 minutos máximo Porque voy a pasar el limpiador por dos zonas Curiosamente, ¿por qué por dos zonas? A ver, luego podréis hacer diagnóstico en la zona que queráis Pero siempre el inicial del test vamos a valorarlo en relación a la zona característica por sistema glandular Entonces es la zona T, sobre todo la zona de la nariz y la zona del pómulo Que es lo que marca mucha diferencia a nivel general Gente que me ha comentado estos días cuando he hablado directamente con ellos Porque se han interesado por el tema Y entonces en el cuello no se hace y en el escote Por supuesto que sí, pero en función de lo que nosotros queramos hacer Si vamos a hacer un diagnóstico completo, perfecto Si vamos a hacer un diagnóstico rápido para en ese momento hacer una prescripción Pues entonces es suficiente con tocar la zona centro y tocar la zona del pómulo Y ahí nos van a dar los datos que vamos a perfectamente enseñar a la clienta Porque con el expositor de los productos nos vienen estos tarjetones En estas tarjetas ya nos van a servir también como ficha Entonces podemos poner los datos personales de la cliente Sobre todo como ficha de prescripción Nos van a salir los datos de las coloraciones con los resultados Y en la parte trasera, bueno, pues vamos a poder escribir Qué productos tiene que aplicar por la mañana Qué productos tiene que aplicar por la noche Qué es lo que podemos recomendar Esto lo podéis hacer con vuestras marcas cosméticas Entonces os va a facilitar incluso que alguien que pueda estar en recepción Y que no sepa correctamente hacer un buen diagnóstico profesional Tenga la oportunidad de hacer una prescripción segura Fijaos las facilidades que nos va a dar Hay gente que no tiene el conocimiento suficiente Pero que en una recepción o en una tienda Puede trabajar con seguridad y recomendar el cosmético adecuado Simplemente porque conoce la línea cosmética A nivel súper profesional para hacer esto también Y complementarlo en nuestro diagnóstico sobre camilla Cuando ya vamos a prescribir un tratamiento cosmético Y uno de salón de belleza, uno con seguimiento Y por supuesto esto nos va a facilitar muchísimo esta venta de cosméticos Y por supuesto aquellas que no quieren Aquellas que siempre me dicen no valgo para vender Pero como que no valdes para vender Vales perfectamente porque vales para prescribir Somos prescriptoras Hacemos diagnóstico y hacemos recomendaciones Y el cliente es el que decide luego si lo compra o no lo compra Pero si tenemos la seguridad de lo que estamos diciendo Estoy segura que os van a comprar cosméticos Una barbaridad Bueno, vamos a hacer algunos de los test Para que veáis los resultados A ver si la luz no nos juega malas pasadas Y podemos ver claramente esta diferencia Hay un vídeo perfecto Pero bueno, pues yo os voy a hacer el mío Que ahí me gusta Y vamos a tocar varias pieles diferentes con las compañeras Entonces, si alguna de las que estáis ahí Me estáis viendo Decirle a María que pase Que es la primera que se tiene que marchar Entonces, que vaya pasando Que le vamos a hacer el test en directo Para que veáis como se realiza Una de las cosas que más nos va a ayudar Va a ser sobre las pieles grasas Porque las pieles grasas Hay mucha gente que piensa Que no se tiene que aplicar cosmética Porque ya está hidratada por naturaleza María, buenos días Siéntate, te doy mi sitio Bueno, vamos allá con el test Lo primero que tenemos que tener son algodones Con el kit Vienen una bolsa con 500 algodones Fijaos Yo no sé si está maquillada Si no está maquillada Si se ha puesto cosmético Pero es que me da exactamente igual Vamos a coger el algodón Lo vamos a abrir Al centro Esto es muy importante Yo siempre lo tengo en un frasco cerrado Pero al final puedes tocarlo En nuestras manos Hay restos de cremas De nuestro propio sudor Y no nos interesa Contaminar la zona Vamos con el producto limpiador Que es el producto número uno En caso de que este test Lo estuvierais haciendo en camilla Y desmaquillarais A continuación Poner también el limpiador ¿De acuerdo? Siempre el test se hace Con los mismos pasos Vamos a limpiar La zona centro Y la zona del pómulo Simplemente Observamos Que hemos retirado Un poquitín De maquillaje De crema con colores Que seguro lleva Con su factor de protección Cogemos otro algodón Lo vamos a abrir Y vamos a coger El test número dos ¿Por qué? Porque el primero es el limpiador Este es el que nos va a dar Los datos De la nutrición Ahí Cerramos Fijaos Es un color Azul intenso Se ve correctamente Voy a ponerme las gafas A ver si alguien me dice Se ve perfecto ¿Quién me lo dice? ¿Se ve bien? Yo lo veo muy bien en la pantalla Imagino Imagino que sí Sí Me dice Paloma que sí Venga Pues vamos La siguiente Pincelada La vamos a hacer En el pómulo Simplemente pasar Mirad Cómo ha cambiado La coloración En este caso Compruebo Con mi tarjetón Y me da Piel equilibrada Muy bien María Así me gusta Vamos a ver Esto en el pómulo Vamos a ver En la zona centro Muy bien No ha cambiado Un poquito Más Amarillo Bastante más amarillo Que con el resto Tiene Bastante más grasa En la zona centro Como test de nutrición Pero me encanta Que el resto de la piel Este equilibrada Porque lo normal Es que no lo esté Vámonos A la parte Número 3 Que es El grado De hidratación Igualmente Abro el algodón Cojo mi producto Número 3 En este caso Es un producto También de color azul Pero muchísimo Más clarito Que el anterior Más lúor E igualmente Nos vamos A la parte Del pómulo El test de hidratación Es muy interesante En la zona del pómulo O en la zona Donde no tenemos Tantas glándulas sebáceas Pero yo igualmente Lo hago en los dos sitios También O en el escote O en el cuello Fijaos Como Aclarado Está deshidratada Esto Hay que tenerlo En cuenta Fijaos Una piel Equilibrada En grasa Y deshidratada En agua La mayoría De este tipo De piel Como Tiene siempre Un efecto Confort No tiene Una sensación Muchas veces De tirante Piensa Que está hidratada Y sin embargo Está deshidratada María Muchísimas gracias Ya sabes Lo que tenemos que recomendar Gracias Dile a alguien Que pase Para ver Otra Fijaos No sabía Porque a María Nunca le había hecho Nada En cabina Sabía que podía tener Una piel Con secreciones Pero Nunca pensé Que podía tener La secreción Equilibrada Y estuviera Deshidratada Quiere decir Una grasa normal Pero Con deshidratación Esto es Muy importante Para la prescripción Bueno Ahora tenemos aquí A Laura Laura Adelante Buenos días Compañera de tienda También Laura Camacho Venga En este caso Ella bien maquillada Porque la veo ahí Súper cubiertita Pero Me da exactamente igual Vamos a Coger Los algodones Así a simple vista Fijaos Como la veo maquillada Tampoco me preocupa mucho Lo que se haya aplicado Pero yo la veo Un efecto mate Bueno Pues Así a simple vista Diría Pues es una piel Pues muy normal Tampoco se la ven Unos poros Extremadamente dilatados Vamos a coger El número uno Y limpiamos Zona de pómulo Y Zona De nariz Perfectamente Vemos Que hay maquillada Siguiente Test de nutrición Que es el número dos De un azul intenso Pómulo Bueno Pues fijaos Como ha cambiado Se va A la línea Del amarillo central Poco Está equilibrada En secreciones En la zona de pómulo Equilibrada en grasa Vamos a ver en la nariz Sigue Equilibrada No me ha dado más Grasa En la zona de la nariz Quiere decir Nutrición Equilibrada En este punto Observaríamos De forma habitual Con nuestros Diagnósticos Estoy segura Que si yo ahora La limpiara Y pasara una lámpara de guto No me daría Deshidratada ¿Tú tienes alguna vez Sensación De Gigantez En la piel? No Esto es Característico De una recomendación De piel Normal Para todo tipo De pieles Sin nada más Bueno Pues ahora vamos a ver Que nos da Nuestro test De hidratación Que es el número 3 Vamos al pómulo Me está dando Deshidratación Hidratada Mira Deshidratada ¿Vale? Y vámonos A la nariz Equilibrada Va un poquito A la amarilla Hidratada Que es decir La zona centro La tiene hidratada Pero el resto No Y ella nos ha dicho Nunca tengo Sensación De tirantez Nunca tengo Bueno Pues en este caso Sería Un producto Por ejemplo Para todo tipo De pieles Pero tendríamos Que aportar Siempre Un serum De máxima hidratación Debajo De una crema Para todo tipo De pieles Porque si no Mantendrá Los niveles De nutrición Pero siempre Mantendrá Los niveles De deshidratación Y eso es muy peligroso Para las pieles Porque si durante Muchos años Se mantienen Los niveles De deshidratación Es muy fácil Terminar Al cabo de los años Con una dermatitis Con una psoriasis Entonces Ojo Que esa Es la primera Parte De la prevención De estas De estas lesiones Muchas gracias Laura Luego me recomiendas Que venga otra Gracias Fijaos La relación Entre las sensaciones Y le he hecho Esa pregunta Porque Curiosamente Me he acordado Al hacerle el test A Laura Que siempre dice Tengo mucha grasa Es que quiero algo Que sea muy fluido Cuando me pide recomendación Y es que me he fijado Y no tiene tanta grasa Es que realmente No lo es Está equilibrada Hola Buenos días A ver Faltaba yo Vamos con Vamos con Pilar A ver Volvemos Igualmente Ella está maquillada Bueno Es que Antes muertas Que sencillas Siempre Tenemos que salir Maquilladas Que al final Con la cara Que salimos de casa Es con la que nos van a ver Todo el día Nosotros ya no nos volvemos A mirar al espejo Bueno Al menos yo Yo nada Hasta que me desmaquillo Hasta que me desmaquillo Vamos con el test de limpieza El número uno Igualmente La zona de pómulo Y La zona de nariz Ahora os tendréis que retocar El maquillaje Vemos claramente Que retiramos Un maquillaje Más cubriente Que los anteriores Es que sí más mayor Bueno ¿Y qué? Pues si me lo hago yo Ya necesito cubrir Vamos a dar De llana Muy bien El maquillaje Es fantástico Es un Protector El mejor protector Lo hemos hablado Un montón de veces Vamos con el test de nutrición Pómulo Bueno Pues aquí lo tenemos Nos está dando Grasa Bien Curiosamente En una piel Como la tiene Filada A simple vista Poro Imperceptible Yo no veo Grandes Brillos Y me está dando Grasa Vamos a ver Cómo es el test De hidratación Número tres Fijaos Nunca tocamos El algodón Esto es muy Importante Y nos vamos Pómulo Hidratada Por fin Toma Hidratada Qué bueno Fenomenal En el caso de Pilar Me encanta Porque hemos hecho Antes del verano Tratamientos Porque tenía un seguimiento Y no habíamos hecho Tés después Entonces Mira Sale el colorcito Amarillito Nos está dando Una piel hidratada Esto quiere decir Que todos los tratamientos Que hemos hecho Han funcionado Perfectamente Y que tu mantenimiento En verano Lo has hecho correcto Vamos Me alegro Pilar Pues nada Muchísimas gracias Recomendaciones Muchísimas gracias Hasta luego Bueno Como habéis visto Es un sistema Súper Sencillo Es un sistema Súper Intuitivo El cliente Lo va a ver En este momento Sabe que no hay fallo Fijaos Cuando Cuando no nos ha pasado En alguna ocasión A mi me ha pasado Alguna vez En la tienda Cuando Llega alguna esteticista Y me dice Ay Jolanda Recomiéndame algo Para mi Bueno pues en ese momento Por supuesto Ni puedes hacer un diagnóstico Ni puedes Pasarla a la camilla Y así Y así a simple vista He dicho Tienes la piel Un poco grasita Porque en el momento Ves ese brillo O O llevas Que llevas puesto Llevas un maquillaje Muy denso O llevas una crema Muy Muy densa Con mucha textura Y en ese momento Te Te Dicen Pero que me dices Si la tengo Sequísima Te quedas como A cuadros ¿No? Pues ¿Cómo va a ser posible Que la tengas seca? Si estoy viendo realmente Esa dilatación folicular Ese brillo Que impregna Y al final Lo que la tienes Muy deshidratada Esto será Muchísimo Claro La gente Si no Se hace un buen diagnóstico Piensa que Porque tenga sensación De tirante Tiene necesidades De nutrición Y no tiene Necesidades de nutrición A lo mejor Las tiene solo De hidratación Y para eso Lógicamente Los principios activos Las texturas Y el número de cosméticos Es totalmente Diferente Entonces Yo creo Que es una herramienta Que os va a ayudar Muchísimo Nosotros ya la tenemos Incorporada En nuestros cursos Y desde luego En todos los diagnósticos Entrará El test Diagma y Skin ¿En qué proceso Vamos a hacerlo Cuando Cuando ya tenemos A la clienta en camilla? Porque bueno Pues en vez de pedirnos Simplemente Asesoramiento Cosmético Nos ha demandado Una sesión De tratamiento Donde vamos a empezar Haciéndole un diagnóstico Bueno pues Será Después de la limpieza El desmaquillado Haremos un desmaquillado Haremos un desmaquillado Con nuestro gel Con nuestra emulsión limpiadora Con el producto Que utilicéis Aclararemos la piel Secaremos con un clines Para que no haya humedad Y lo primero Empezaremos Con el test Diagma y Skin Limpieza Con el número uno No vamos a sustituir Con el desmaquillante El número uno Siempre Aplicaremos El número uno Luego haremos Test de nutrición Test de hidratación Confirmaremos Con la lámpara de Wood Que será Lo siguiente Donde ahí ya veremos Otras cosas Que no me va a dar El Diagma y Skin Pues ya veremos Si hay oxidación De melanina Si la grasa Que nos ha dado El test De diagnóstico Está oxidada O no Está oxidada Si necesita La extracción O no Pero ya Voy a hacer Un tratamiento De cabina Porque La clienta Me ha pedido Esa sesión Ahora bien Si lo hacemos Fuera Como recomendación Fijaos Mucho menos De un par de minutos Lo vamos a hacer Súper rápido Súper intuitivo Y ya directamente Va a salir la clienta Con la recomendación Hecha Bueno Tenemos que dedicar Un poco de tiempo A las preguntas Porque Desde que me incorporé Ya el lunes De la semana pasada Pero todavía No me ha dado tiempo A contestar Todo el almacén De preguntas Que había Sobre los vídeos En Youtube Entonces Tengo unas cuantas Y seguro Que han aparecido Algunas De hoy Venga Vamos a ello A ver Que la micro Que la micro Dermoabrasión Se hace con la piel En seco Pero también He oído Que se puede usar Crema O gel Para que la punta Deslice ¿Me podría aclarar Esa duda? De antemano Le agradezco Y le felicito Por compartir Sus conocimientos Yo sí que te agradezco A ti Por ver los vídeos Y por estar ahí La punta de diamante Siempre se hace En seco Primero Porque es un equipo Que va a crear Subción Si tú trabajas Con un gel O con una crema Tu equipo Va a durar Muy poco tiempo Toda esa sustancia Va a pasar Al interior Del equipo Segundo Si la punta Patina Sobre la piel No estás haciendo Una exfoliación Para hacer Una exfoliación Correcta Piel limpia Y seca Y regular El número De la punta En relación A las características De la piel Si es fina Si es normal O si es gruesa Hay un vídeo De microdermoabrasión Donde explico Todas estas cosas Lo tienes en Youtube ¿Vale? Pero siempre En seco Sense Take deep Muy buenas Yolanda Estoy encantada De haber dado contigo Ojalá mi profesora De academia Hubiera sido La mitad de ti Muchos besos Bueno, bueno Esto me va a hacer Empezar Con muchísima fuerza Muchísimas gracias Pregunta Yo hace unos años Comencé a trabajar Las ampollas de IR Con Dermapen Y claro Tienen tratamiento Despigmentante Al igual que Las de Anubis O sea Trabajaba Sus protocolos Con Dermapen Si tú dices Que no hay que Activar la circulación Uf Me quedo Un poco chocante Con lo que Se nos estaba Enseñando Por ahí Dermapen Y manchas Bueno Gracias No Dermapen Y manchas Lo contraindico Como despigmentante Ahora bien Hay otra parte Cuando nosotros Hemos despigmentado Una piel Y la hemos aclarado Correctamente Hemos unificado Esa coloración Con tratamientos Despigmentantes Cosméticos No irritantes Y no activadores De la circulación Con incluso Las técnicas De luz pulsada Y ahora me podrías decir Pero la luz pulsada Da calor Claro Pero la luz pulsada El calor que provoca Lo provoca Utilizando la melanina Entonces Ya en el momento En el que aumento Esa temperatura Por esa longitud De onda Desnaturalizo La melanina Es que es muy diferente Y luego En el protocolo Tengo que descongestionar Total Ahora bien Las técnicas De dermapen Funcionan Muy bien Como inhibidoras Durante La fase De invierno Cuando nosotros Hemos despigmentado Y todavía Nos queda tiempo Para que llegue La primavera De hecho Lo haremos Podemos hacer Un dermapen Con sustancias Que inhiban La formación De melanina Pero que no decoloren Que no despigmenten Es diferente Entonces Ojo Porque hablaremos Hablaremos también De esto Sonita Gracias por sus enseñanzas Una pregunta ¿Cuántos días antes De pasar el dermapen Puedo realizar Una microdermoabrasión? Pues con 72 horas Sería suficiente Lo normal Es que citamos A la semana Pero Suponte que estás En un tratamiento Donde el tiempo Es muy prioritario Para la clienta Con 72 horas Sería suficiente Vas Malowe Hola Yolanda Me encanta Tu explicación Una pregunta ¿Puedo hacer Drenaje facial Antes de una limpieza Facial En la misma Hora de servicio? Gracias Un saludo Por supuesto Que puedes hacer Drenaje linfático Facial En el misma La misma sesión Pero yo te recomendaría Que lo hicieras Después De hacer la extracción Es donde Mejor te va a funcionar Porque es como Vas a bajar El edema Provocado por la extracción Sería perfecto Gloria Galindo Sobre refuerzo De pieles sensibles Es con dermapel Y tú en el led Me pregunta No puso la protección En los ojos Aunque estaban cerrados ¿No es necesario? Si tenemos una clienta Que no es capaz De mantener El ojo cerrado Siempre tenéis que poner La baza protectora Pero yo le aviso Puedes mantener Tú puedes mantener Los ojos cerrados Perfecto Entonces también Me trata la piel Del párpado Es importante Que estén cerrados Si tenéis la mínima duda Porque son nerviosas Porque están con el ojo Entreabierto Gafa protectora Nelly Suárez Sobre el masaje Indirecto con alta frecuencia Hola Muchas gracias Por compartir Sus conocimientos Sus vídeos Son de un muy valioso Contenido Muchas gracias Nelly Felicitaciones Por su don de enseñanza ¿Puedo hacer Esta técnica Con ácido Para desmanchar Como glicólico O cógico? No La técnica Del masaje indirecto Genera un efecto Vascularizante Y revulsivo Que es La dilatación Superficial Del folículo Del interior Hacia la superficie Y la contracción Del capilar Profundo En el caso De los ácidos Te interesa Que pasen Siempre A través Del gemente Intercelular No facilitar Su absorción O su penetración Con métodos De dilatación Te recomiendo Que esos ácidos Los utilices Esos productos Los utilices Como adorsión Contacto Su tiempo de exposición Y los retires Y luego Si quieres Si puedes utilizar Con el masaje Indirecto Un regenerador Unas vitaminas Cualquier otro Tipo De sustancia Erika Serra Sobre reafirmación Y reducción De brazos Hola desde Chile Hola Erika Encantada De estar Contigo Felicitaciones Eres clara En las explicaciones ¿Por qué En este caso No se usa La radiofrecuencia Monopolar? Gracias La piel del brazo Para la reafirmación Tiene un espesor Muy pequeño Y lo que no nos interesa En la flacidez De la dermis De los Los tríceps Por supuesto Es quitar Algo de tejido Graso La monopolar Es la radiofrecuencia Que más penetración Va a tener Con lo cual Corro muchísimo riesgo De reducir El tejido Graso Y provocar Algo más de flacidez Por eso Siempre recomendamos Las tripolares Las bipolares E incluso Esas multipolares Que tienen Son bipolares Pero que tienen Electrodos pares Para que se quede Más en superficie Y solo Y exclusivamente Trate la dermis Que es donde tenemos La posibilidad De crear Un trabajo Reafirmante Elena Santander Sobre la limpieza integral Con microdermoabrasión Buenos días Mi diva Y maestra Bueno, bueno, bueno Cada vez van subiendo Más los halagos Muchísimas gracias A todas Habéis hablado Sobre tratamientos Con personas En psoriasis Dermatitis ¿Qué les viene bien En cabina? Gracias por vuestro tiempo Y toda la información Con la que nos nutrís Bueno La base De Del problema De la psoriasis Y la dermatitis Es Está relacionado Con las Con la fase De queratinización De la epidermis El problema El problema Que tienen Estos dos Casos Estas pieles Es que las células Desde la capa basal A la capa córnea Suben con núcleo No se queratinizan No se solidifican No sellan Con cemento Intercelular Y por eso Esas placas Tan grasas Grandes Perdón Y ese deterioro De la superficie Ya hablaremos En directo Haremos algún directo Específico Para estas pieles Pero lo más importante En el protocolo De tratamiento Es que No haya Esfoliaciones Que Haya una base De tratamiento Antiinflamatorio Descongestivo Que Los principios Activos Que apliquemos Sean Directos A la estimulación Biológica Que decir Que estimulen Que las células Hagan su función Correcta Y funcionan Muy bien Todos aquellos Productos Que se quedan En la superficie Como finalizadores Y que son Higroscópicos Que tienen la capacidad De absorber La humedad Ambiente Y crear Una película Protectora Que esto va a hacer Que haya Un sellado Y que esas células Que descaman Tan fácilmente Se queden Un poco Atrapadas Y recuperen La posibilidad De Mantener El cemento Intercelular Con las Ceramidas Correctos Lo que En muchos casos De muchos tratamientos No hacemos Queremos que todo Entre dentro Y que sea Muy estimulante Pero en este caso Tienen que ser Productos Selladores Antiinflamatorios Hay una línea Que funciona Muy bien En estas pieles Y que La recomiendo Como complemento A otras líneas Porque no tienen Factores de protección Porque no tienen Otro tipo De cosméticos Que es la línea Ondalium Es una línea Totalmente Natural Orgánica Y que Tiene Un montón Como unos 700 Compuestos azufrados Y Tiene 2000 veces más Concentración De antioxidantes Que la vitamina E Pero es un complemento A las líneas Luego De protección Y de sellado Ondalium Te va a ir muy bien En estas El serum Y la crema Lolita Velvet Una consulta No se puede hacer Otras esfoliaciones Otras esfoliaciones Eso tiene sentido Pero he escuchado El combinar Punta de diamante Con espátula De ultrasonido ¿Qué opina de esto? ¿Y en qué orden iría? Puedes combinarlo En diferentes sesiones Como esfoliante En la misma sesión Esfoliar Con punta de diamante Y esfoliar Con espátula Ultrasonido Jamás Lo recomendaría Eso es Un exceso De De esfoliación Y esto Crearía Problemas En la piel Sí que Trabajamos Mucho Por ejemplo Punta de diamante Y luego La espátula De ultrasonido A modo penetración De producto Para hacer una hidratación Pero a modo de esfoliación No Nunca recomiendo Con la punta de diamante Otro método De esfoliación En algunos casos En algunos casos Con la espátula Ultrasonica A modo de peeling Sí he combinado Algún esfoliante Químico Enzimático Muy suave Que me ayuda A hacer Un poco De limpieza Más profunda De las zonas Grasas Pero Tampoco Recomendaría Cualquier esfoliante Hay que Medir Los grados De esfoliación De hecho Ya tenemos A un grupo De dermatólogos Que no lo recomiendan Por los excesos De De las esfoliaciones Entonces tenemos Que colaborar Mucho con ellos Eh Limpiar Retirar Retirar Arañar Constantemente No es lo más adecuado Y Varias veces En una sesión Desde luego Que no Siempre y cuando Este medido Y veamos Que características Tiene cada uno Eh Sobre corriente Galvánica Gloria Zam Yolanda Te quiero mucho Y gracias Por tus clases Eres la mejor Yo también os quiero Mucho a vosotras Eh Una pregunta Para el lipoma La saponificación ¿Cuántas sesiones son? ¿Es solos una vez? ¿O qué se hace? Cuando se hace el tratamiento Dependiendo del tamaño del lipoma Lo vas viendo Yo siempre En un lipoma Recomiendo Tres sesiones Y en función Para tener un poco Eh Tiempo De ir viendo La absorción Cuando son muy chiquititos Que son cosas muy pequeñas Con una es suficiente Te das cuenta Que a la semana siguiente Cuando viene Una de dos Si está dentro de la cápsula De glándula sebácea Aprietas Y sale perfectamente Fluido Y lo 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 vacías Y si Está muy Redensificada La rasa Tienes que volver Y en la tercera Normalmente Eh Ya sale Pero es el tiempo Que recomiendo Para darnos de margen Eh Yes Gracias Gracias Yolanda Por este vídeo No sabes Cuando lo necesitaba Unas consultas Cuando vas a hacer Yontoforesis ¿Aplicas primero El gel conductor Y sobre este La ampolleta? No Primero Primero La ampolla Si tienes la posibilidad De que la ampolla Sea Grandecita Y te dé A mi me gusta Trabajar Directamente Pincelamos Y pasamos Los electrodos Me voy a otra zona Pincelamos Y pasamos Los electrodos Si lo que quieres hacer Es un trabajo General Entonces Coge la ampolla Masajeala Pasará A la capa Córnea Y encima Pones Una capita De gel conductor Para pasar La corriente Y que lance Los iones A las capas Profundas Pero siempre Al revés Y recuerda Si el producto Que has puesto Tiene vitamina C Va a ser muy difícil Que el gel conductor Se quede pegado En la piel Entonces Va a ser mejor Que trabajes Con un pincel Apliques en la zona Penetres el producto Con la galvánica Te vayas A otra zona Y así Y no uses El gel conductor Lo otro Al menos aquí En Ecuador Desde que apareció El electroporador Ya no se usa La galvánica Por lo que No se consiguen Ampolletas Que indiquen El polo ¿Hay alguna manera De saber El polo En general De activos Como el DMAE El silicio Y el hialurónico? Si Si es Todas las sustancias Que de forma natural Son ácidas Suelen tener Cargas positivas Y todas las sustancias Que de forma natural Son alcalinas Tienen Polos De polaridad Negativa Entonces Simplemente Echarle un vistazo A Google pH pH De salicílico pH De el hialurónico pH Y así Te vas dando cuenta Si tienen Es muy fácil Encontrarte Ampollas Que tengan La doble polaridad En general Suelen ser Bipolares Entonces La diferencia Es que vas a pasar La mitad del tiempo Por un polo Y por el otro Otra cosa importante Es que las características De ese cosmético Nunca sea Esfoliante Para pasarlo Con Galvánica Y por supuesto Que esté en una base De aceite en agua Quiere decir Una base Apuosa La dosis de grasa Sea muy pequeña Y la mayor Sea el Sea el Agua Eh Luke Golot Me perdí Sorry Pero el lipoma No estaba en la dermis Y al trabajar Con los dos electrodos Sobre la cara Estamos trabajando En la epidermis Entonces llego al lipoma Ahí me confundí Si tú trabajas Con los dos En el rostro Para un lipoma Tienes que tener Dos electrodos Que puedan hacer Pinceamiento Coges el lipoma En el centro El positivo Y el negativo A ambos lados Por eso se trabajan Con la galvánica Porque los electrodos De galvánica Muchos equipos Tienen Unas setitas O unas bolitas Donde podemos Hacer pellizco Cuando nosotros Cogemos pellizco Como estoy cogiendo Imagínate En mi brazo Este sería El polo negativo Y este sería El polo positivo Y el lipoma Está en el centro Van a traspasar Los iones Y voy a hacer El depósito De sodio En el interior Si los trabajas En plano No funcionará Elisabeth Sobre protocolos De cuello Y escote Los productos Liposomados Se pueden utilizar Ingresan a la piel Por ejemplo Con la espátula Ultrasonica A ver Con la espátula Ultrasonica Vas a poder Penetrar Cualquier producto Que tenga Características Acuosas Y que Quieras depositarlo En córnea Y granulosa Entonces Va a ir Perfectamente Si quieres llegar Más profundamente La espátula Ultrasonica No es suficiente Ya tienes que tener Una mesoterapia virtual Un electroporador Una galvánica Elisabeth Luchesi También Me encanta Como explica Muchas gracias Muchas gracias a ti Elisabeth Tengo una pregunta Yo tengo radio Tripolar Y por el momento No voy a adquirir Una bipolar En orbicular De los labios Y ojos No puedo pasar La Bip La tripolar Si la podrías pasar Pero Tienes que pasarla Muy poco tiempo Y Prácticamente Sin presión Intentar No Aportar La temperatura Muy abajo En principio Los ojos Son muy vulnerables Al calor Rápidamente Los receptores Térmicos Provocan Pérdida De plasma Tienden A salir Bolsitas El párpado Superior Es muy finito Entonces son Tiempos Muy cortos Cuestión de segundos Y prácticamente Sin apretar El electrodo Tienes que buscar Un poco La habilidad Hay que tener Ahora ya Toda la parte Que está Fuera Del párpado Superior Y del párpado Inferior Que estás tratando Es la parte Esta de las arrugas Ya puedes Trabajar Si quieres Pero para mí Esto no es Contorno De los ojos Es pómulo alto Cuando hablamos De contorno Hablamos De la parte Del párpado Inferior Todo lo relacionado Con la bolsa Y el párpado Superior Ojo Que ni siquiera Hacemos técnicas De masaje Y yo cada vez Paso menos Las radiofrecuencias En el contorno De los ojos Vamos a ver Si hay algo más Por aquí No, no tenemos Ninguna pregunta Bueno Un recordatorio De lo que estamos De lo que hemos visto hoy Diagmai Skin Uno de los Sistemas De tester De piel De diagnóstico Más rápidos Más seguros Y que nos va a ayudar Muchísimo A la prescripción Cosmética En periodos de tiempo Muy breves Os recuerdo Lo que Contiene El expositor Tenemos La peana De madera natural Con los tres Productos En el expositor Vienen Tres de cada De acuerdo Para que Según vamos gastando Van Reponiendo El cartel Con toda la indicación Por supuesto Cien Tarjetas Para que podamos Hacer Nuestros cien Diagnósticos Y se los Podemos facilitar Al cliente Con las recomendaciones Son muy Intuitivos Y una bolsa De 500 Algodones Espero Que tengáis Mucho éxito Con el producto Ya me contaréis Ya me iréis Diciendo Cómo hacéis los test Y cómo Enriquece Vuestras cabinas Que esto es Lo más importante Que vuestros salones De belleza Funcione Si vuestros salones De belleza Funcionan Y ganan Mucho dinerito Nosotros También estaremos Aquí Mucho tiempo Explicando Comentando Y informando De todo Lo que necesitéis Esto es Un trabajo Mutuo Con vuestras preguntas Aprendo un montón No os cortéis Preguntar En los vídeos De Youtube Que ya sabéis Que al final De la tarde Los tenéis ahí Podéis ir viéndolos Cuando os apetezca Y Por favor Suscribiros Y darme A los like Que a mí Me gustan Mucho Esos like Bueno Que vamos a ver La próxima La próxima semana Está Lo que he leído Este verano Porque siempre leo Algo sobre esto La estética Me encanta No me puedo desconectar Del todo Es que está Muy de moda Todo lo relacionado A nivel médico Lo relacionado Con la bioestimulación Las técnicas Del plasma Rico en plaquetas Cada vez Hay más preguntas Y nos llegan A los salones De belleza Incluso nosotros También podemos Tener una colaboración Médica Tener una relación Con alguien Donde recomendemos Nuestros clientes Y ellos Nos recomiendan A nosotros Porque hacemos Trabajos diferentes Pero si quiero Hablaros en que Consiste realmente La bioestimulación ¿Cómo se debe de hacer? Porque no siempre Se hace correctamente Para que también Deis una información A vuestros clientes Y por supuesto Lo que depende De nosotras Es si nosotros Tenemos una alternativa Y si la tenemos Tenemos una alternativa Cosmética A la bioestimulación Del plasma rico En plaquetas Entonces Hablaremos de esto Os lo quiero contar Y próximamente También tengo que buscar Una modelo Si os lo vais pensando Si alguien Quiere Que se venga El miércoles próximo No Porque veremos Toda la parte de teoría En que consiste Y como va a funcionar Y en el siguiente Haremos la demostración La demostración práctica Entonces Vamos a hablar De una alternativa A la bioestimulación Una alternativa Cosmética A la bioestimulación Que es el plasma rico En plaquetas Estar ahí Porque Es un tratamiento Muy interesante Es un tratamiento Que funciona Muy bien No consiste En aplicar Sustancias Fabricadas Sustancias creadas Como Te voy a aplicar Colágeno Te voy a aplicar Elastina No Es bioestimulación Vamos a Incitar A nuestras células A que trabajen Si nuestras células Con su ATP Con su ATP Que es su adenosintrifosfato Su fórmula natural De energía Y de trabajo Hace esta función Vamos a conseguir Unos resultados Maravillosos Y tenemos Exfoliantes Muy específicos Concentrados Muy específicos Todos Dentro de nuestras Novedades Porque no habíamos Hablado de ellos Anteriormente Y que vamos A hacer El próximo día Entonces Os recuerdo Que hablaremos De La El tratamiento Cosmético La alternativa Al plasma Rico En plaquetas Por favor Estad ahí Bueno Que Me tengo que despedir De vosotras Que está ahí María José Que tengo ahí A todo Nueva Visión Que está Clara Suárez Que un besazo Para todos Que siempre es un placer Que yo también Os quiero mucho Y que nos vemos El próximo miércoles Con esta Alternativa A El plasma Rico En plaquetas Para poderlo hacer nosotros En nuestro salón de belleza Sin pinchar a la gente Nos vemos Que tengáis una feliz semana Nos vemos La próxima semana Chao